¿Tuviste algo que te había pasado que nos sorprendió? Que tuvo que ver con lo que pasó en la pista también, en el tema anterior, ¿no? En el último, que te emocionaste mucho, porque tomaste para el acting de lo que es la canción a Lautaro, a tu cantante, como hijo, porque no podían hacer una cuestión de pareja. Y después en una nota le contaste a Maite que habías perdido un hijo y era un dolor muy grande en tu vida. La verdad, nunca te lo había escuchado contar esto. Y no la voy a superar nunca. No me quiero poner mal, quiero traer buena onda, pero creo que me equivoqué elegir eso. Yo sentí que... ¿Te movió cosas? ¿Viste que a veces lo artístico? Me movió cosas que me descolocaron y me sacaron de la situación. Yo quise, como me parecía, quedaba muy grande con Lautaro, aunque tiene todo ese aspecto de señor que ya es muy joven. Entonces, y hagamos al revés, hagamos que es la madre que se fue y protege a su hijo. Cambiar. Que vino eso. Sí, claro. Sí, que es lo que a mí me hubiera gustado si tengo que ser honesta. Ahora ya no, porque seguí viviendo, gracias a Dios, para conocer a mi hija Verónica, que es lo más lindo que tengo. Pero eso me quedó, y cuento, porque fue una situación rara. El nene nació, tendría que tener casa. Imagínate, yo tenía 19 años. ¿Fue en la dictadura eso? Sí. Y a mí, yo después no lo vi, mi marido hizo todo, después ya no pude preguntar, él ya no está. Y siempre te queda la duda de si murió o dónde está. O sea, es muy serio lo que estás contando, yo la primera vez que te lo escucho relatar, pero tuviste tu embarazo, el bebé nació y te dijeron que había muerto una vez que nació. Sí, que era muy lógico, había tenido problemas, yo en el embarazo, después de hecho tuve en otros embarazos, por mi sangre, que tengo sangre B negativa y bueno, era un problema para el chiquito, hubo que cambiarle parte de la sangre, un espelote de barba. A mí no me explicaron bien en ese momento, cuando uno es tan joven hay cosas que por ahí no le das bolillas, no pensás que no son graves. Más en esa época con mucha menos información. Claro, y yo eso es que lo descubrí cuando fui a dar sangre para mi padre, descubrí la sangre especial que tenía y que debiera haber hecho tratamiento. Ahora es una cosa muy normal. Claro. Lo que pasa es que no es habitual el B negativo, es una sangre más de la zona del Mediterráneo y hay un banco de B negativos para que después nos asistamos. ¿En qué año fue, Luisa, esto? Y yo tenía 19 años. No, sabés que el año, nací en el 52, sacá la cuenta. Y vos pediste ver a... Estaba la Nuce. 71. La primera. Ah, la Nuce. En el 71. Sí. ¿Y en qué momento te apareció la duda de que ese chico puede estar vivo? Siempre tuve la duda. Siempre. Porque no tuve dónde ir. Y vos no pediste, perdón, es fuerte la pregunta, pero ver a tu bebé... Y ahí te voy a decir, pensá que yo ahora en enero cumplo 69 años y los conceptos eran otros. En esa época sí, ¿no? No amarguemos, no le demos más sufrimiento para que entonces el marido, el esposo se ocupaba. Claro. Y a mí me quedó ese vacío. Por eso después cuando yo, que después perdí dos embarazos más y en el último, cuando a los 52 años ahí me resuelvo por la adopción. Y por eso hice todo legal, porque siempre tuve el fantasma de que alguna mamá... Podía buscar... Que le muriera el bebé o le dijeran que había muerto y ese bebé me lo habían dado a mí en adopción. Y yo eso me volvía loca. Por eso hice la adopción legal, por eso sé de dónde viene mi hija, cómo es su historia y quise saber todo eso. ¿Conocés a la familia? No, a la familia no la conozco porque la niña la encontraron a ella y a sus hermanitos en estado de abandono, pero conozco la historia. Y yo tengo una adopción plena, ¿viste? Es cierto esto que vos contás, que a veces a pesar de ser chicos abandonados, después la familia aparece cuando pasan muchos años. Sí, pasan momentos terribles, Angelito, ¿por qué? Porque tenés la guarda, a pesar de haberle decretado... Mi nena, yo no sabía que iba a ser mi hija, yo la había recibido de bebé con sus hermanitos, sin saber que iba a ser mi hija. A los cinco años de ser ya madrina de ese hogar, hacía bastante, le decretan el estado de abandono. En ese momento el juez, su señoría, separaba a los hermanitos, ahora ya no lo hace. Entonces tres fueron por un lado y había quedado la nena y un hermanito, que incluso el juez no me había dado la guarda de su hermanito, pero yo insistí, me lo traje. Y el nene no se pudo adaptar. Claro, distintos papás, distintas experiencias, era mucho más grande. Mi hija, gracias a Dios, sufrió, porque los traumas existen. Los niños recuerdan aún de bebé cosas y empiezan a salir con el tiempo, pero cuanto menos tiempo... Sí, la marca del abandono queda y con los años se vuelve más grande y empiezan un montón de preguntas también. Sí, claro, por eso hay que hacer terapia y un montón de cosas. Yo siempre hice terapia porque... Ahora, Luisa, con respecto al bebé este que perdiste, ¿tenía nombre o no llegaron a esa instancia? No. No, no llegaron. No, por eso a mí me... ¿Era una niña, era un niño? Era un varón, era un varón. Y pensaba que ahora tendría casi 48, 49 años. Sí, casi 50. Yo tengo 68. ¿Y fantaseabas cuando ibas por la calle por ahí? Sí. Que es muy típico, ¿no? Siempre lo busqué. Y llega el día en que nació y para mí es como que cumpliera años, es una cosa rara. No se supera. No se supera nunca. Y el no despedirte también, me parece. Claro, no puede hacer el duelo. Y aparte dijo algo muy interesante con lo del marido, que claro, quizás en esa época se manejaban medio las cosas así, que el hombre se ocupaba y esa cosa de no haberte despedido de tu hijo te hace tener esa incertidumbre. Claro, y no se hablaban. Y la mujer tampoco opinaba, no la dejaban opinar. Mi marido, 25 años más que yo, tenía entonces, hizo las cosas a su manera. ¿Él lo pudo ver? ¿Despedirse? Sí, los dos, no lo sé, nunca lo hablamos eso. Nunca lo hablamos. Era como un tema tabú. Porque él pensaba que me causaba un dolor y yo quería saber, es mucha diferencia 25 años. Obvio. Y siempre quise saber. ¿Y confiaste en él siempre? ¿O dudaste también de él? Tuve mis dudas, sí. Tuve mis dudas. Muy fuerte lo que contás. La verdad es que no sé realmente cómo hiciste para pasar, atravesar toda tu vida, todos estos años, viviendo con el peso de esa duda. Es muy difícil. No me quedó otra, chicas, porque me empezó a golpear la vida de distintas maneras. A los 21 años me tuve que hacer cargo de mi familia, se me fue mi papá. Empecé a trabajar, me hice como una coraza de mujer fuerte, que uno está siempre, siempre, que en realidad es una coraza. ¿Pero se te ve una mujer alegre, feliz, lo sos o es parte de esta coraza también? No, yo creo que el humor y la alegría a mí me ayudan a salir de un montón de cosas y a decir, bueno, es lo que Dios quiso. Hice este camino y este camino el final era para encontrar a Verónica. Entonces le encuentro una justificación a lo que me pasó, que es mi hija, que es lo más lindo que tengo y que, bueno, obviamente, es lo más importante de mi vida. Pero aquello quedó como un espinito, una cosa. Sí, sí. Sí, y Verónica te acompaña siempre a las galas. Mi vida, ahora, viste, no se lo puede traer tanto, pero ella quiere venir, mamá. Mami, vamos, voy, qué sé yo, le digo, bueno, cuando estén las cosas mejor. ¿Y cuánto vas a durar, mamá? Porque no vas a durar mucho. No sé, no sé, no sé.